...es necesario, incluido, lo hemos oído en la última mesa, también. Los especialistas de antes, el pasado no necesariamente se va a repetir, es más, sabemos que es acá, y por tanto, las edades que se plantean en unos sitios... ...supone demandas... Ya no debemos estar debatiendo si hay o no hay cambio climático, sino ponernos a trabajar en relación con la existencia del cambio climático. ...pues no nos queda más remedio que salir de aquí pensando que la solución... España es altamente vulnerable a las sequías, hoy y en el futuro.